Pero no es cultura chichilmeca, es chichimeca, entonces ¿de dónde viene esta palabra? Hay traducción que es más coherente que es chim, escudo como el chimali y cuando se reduplica chim, chim, chim como un escudo, es una fibra tejida, es también la reduplicación que indica abundancia de tejidos y meca el gentilish. Entonces parece ser que esta lectura que viene a partir del destoplamiento de las raíces nos explica que los chichimecas significa la gente que es abundante en tejidos, ese es el gentilicio, el meca, también haciendo ilusión como al mecate, a la cuerda o al linaje, al linaje de la gente con abundantes tejidos. Entonces, esta es la imagen que solemos tener de un chichimeca, un salvaje que casi cae con su taparrabo. Este es una imagen folclórica, es una imagen que se ha impuesto, se asocia con las culturas del sur de Estados Unidos y los siops y apaches y bueno todo ese marco de referencia, pero va más allá de este concepto de chichimeca. Así que vamos con nuestra siguiente lámina en la que vamos a apreciar que de acuerdo con varios testimonios procedentes del siglo XVI había tres clases principales de chichimecas. Unos eran de filiación étnica otomí, otros eran naguas que en tiempos antiguos se habían establecido en el norte, incluyendo algunos que llegaron a constituir avanzadas de alta cultura mesoamericana. Así me dice, y finalmente los chichimecas propiamente dichos, es decir, los tenidos como bárbaros, seminómadas, dedicados a la que sería la recolección. En la actualidad sobrevive un pequeño grupo conocido como el de los chichimecas jonas en el pueblo llamado La Misión, cerca de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Entonces, si nos quedamos con la primera lámina, con la que vimos anteriormente, decir, bueno, ¿de qué se trata este asunto? Si es una cultura de salvajes, bárbaros, pero vimos que hay otras sesiones que nos dice la gente roja, otra que hace ilusión a esta abundancia en los tejidos, la gente de los tejidos. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Qué pasa con esta otra representación en la que podemos apreciar que hay tres clases de chichimecas? No nada más estos salvajes, cazadores, arranca corazones, caníbales, que nos enseñan qué es lo que nos suelen atribuir. Aquí vemos, podemos apreciar que había otras principales y de estas, uno asociado a los otomíes, cuya lengua es atípica, que no tiene gran relación con las lenguas utoaztecas. Los otros, nahuas, eran nahuas que en tiempos antiguos se habían establecido en el norte, incluyendo los que llegaron a desarrollar grandes culturas. Bueno, les comento que el Teomosti o este libro divino o el libro de las generaciones mayas, que es el mismo, habla de que estos chichimecas eran personas cultas, que eran personas que habitaban en el norte y que viniendo, como comenta ahí, eran nahuas antes de ser chichimecas. O sea, ¿en qué sentido nos está dando estos chichimecas que venían con los nahuas desde su venida de otro lado del mundo? Construyeron la gran Huehuetlapalan en el actual estado de California. No se sabe, o sea, esa ciudad donde está, la que apareció fue en 2005, la otra Huehuetlapalan, la que está cerca de Minatitlán, en el estado de Veracruz, cerca del río Coatzacoalcos. Apareció en 2005 allá en California, pues probablemente está esperando aparecer esta Huehuetlapalan, primera ciudad de que fundaron estos grupos nahuas en las que estaban incluso estos chichimecas, que por alguna razón se quedaron a habitar esos territorios. Se de forma civilizaron, que bueno, después tuvieron su forma de vida, de migración, pero bueno, vemos que están estos chichimecas, caníbales salvajes, arrancacorazones que nos enseñan. Por otro lado, los que tienen afiliación, filiación étnica con los otomíes, en la zona de los actuales estados de Querétaro, Hidalgo. Y los otros chichimecas con origen en agua, entonces podemos identificar, hasta aquí nos dicen también al final, no son chichimecas con las que todavía sobreviven. Entonces, ubicar y dimensionar en tiempo y en espacio, que es el concepto chichimeca. No lo vamos a usar de cajón, no lo vamos a usar con este sentido de discriminación y de denigración de esta cultura chichimeca. Así que procedemos a nuestra siguiente lámina, donde podemos apreciar esta imagen también que se tiene. Estos chichimecas, aquí podemos apreciar, y otra imagen distinta, ¿no? Ese taparrabo, los colbijos, con las pieles de animales y demás. Aquí ya se aprecian con, hasta con carteles, tejidos en sus camisas. Es otra imagen, ¿no? Es importante tener ese otro espacio, ¿no? Para no quedarnos nada más con una idea, con un ícono o con una caricatura. También es importante apreciar, de acuerdo con varios códices indígenas, bueno, si no es esta fuente, se ha conocido como Xolot a medida del siglo XIII, cuando los toltecas habían abandonado la metrópoli de Tula, la capital Xigogotitla, donde están los atlantes de Tula, Xigogotitla. Los chichimecas eran capitanes por este caudillo así denominado Xolor, que avanzaron hasta lo que es el Valle de México, el Valle de Anagua. Establecieron en varios lugares el mismo y estuvieron en contacto con los pueblos sedentarios de la cultura que allí moraban. Se produjo un intenso proceso de aculturación, en función de la cual los chichimecas cambiaron su forma de vida y asimilaron las caudillos con quienes se convivían. También surgieron varios señoríos, entre ellos los de Azcapotzalco, Texcoco, Huexotla y Cuantlinchan. Entonces, estos chichimecas... Ya vimos los de filiación otomí, los chichimecas salvajes. Los chichimecas que son también con filiación náhuac. Estos chichimecas del siglo XIII, los chichimecas jonas que todavía sobreviven. Entonces, es importante reconocer este contexto. En este proceso de peregrinación o de camino de rutas, esta es una representación del Xolot, que también es alusión al gemelo, que nos hace alusión a esta parte oscura. A este también se le asocia con el nahual. Ahorita vamos a poner una imagen porque ahí, por ejemplo, nos mencionaban que esta cultura chichimeca del siglo XIII, pues también tenía un proceso de ir avanzando y de ir dejando sus vestidos, los cuales algunos todavía se pueden conservar o se pueden apreciar en medio de nuestra zona conurbada. Ahorita vamos a hacer uso de esta lámina que nos va a explicar... ¿Cómo los gobernantes que se llamaban en esta instancia como toltecas chichimecas destacaban porque habían recibido un nombre legado dentro de los pueblos celentarios como de aquellos procedentes del norte? Así entonces, este término chichimeca, así con C, porque es como lo escriben en el español. Igual también se les puede soltar, porque arriba, aquí, está escrito con K y acá está escrito con C. Bueno, chichimeca es en el sentido en el que nosotros estamos abordando fonéticamente. Chichimeca es... Entonces, del español es escritura colonial. Entonces, en este aspecto podemos ver también que respecto de otros grupos que permanecían en el norte con sus antiguas formas de vida, en particular los de filiación PAME, que estos son antepasados de los chichimecas hujonas, se puede decir que subsistieron al margen de la civilización durante buena parte del periodo colonial. Fundadas ya las ciudades de Guadalajara y Zacatecas, esos chichimecas continuaron siendo una amenaza ya que atacaban a los pueblos que asaltaban y atravesaban los caminos, ¿no? Estos son chaqueadores, salteadores de caminos, que es también esta imagen, ¿no? Que esta es como que todos tenemos ahí de cajón, ¿no? O bueno, el común de la gente, ¿no? Igual hay investigadores que no lo tengan así. Entonces, va también a ser muy importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Ya vemos que el chichimeca no nada más es el salvaje. El chichimeca no nada más es este caníbal, ¿no? Es este ser que ni tiene lenguaje, ni tiene ropa, ni... No, esto no. Haciendo recordatorio. Chichimeca, el que tiene filiación otomí, el que tiene afiliación náhuatl, que sí es salvaje, el que apareció con este grupo comandado por Xolot en el siglo XII, y también los que son chichimecajonas, cuyo aquí en esta lectura nos dice que los PAMES fueron sus antecesores. En la tercera emisión vamos a tener oportunidad de identificar cómo este grupo PAME todavía sigue vivo, o sea, y cómo este grupo también preserva entre los muchos legados culturales la construcción de sonidos originarios, de sonidos que se están perdiendo, inclusive el ingeniero Roberto Velázquez Cabrera, que lo pueden consultar en www.tlapitzali.com ha registrado flautas a las cuales los PAMES construyen con telarañas, también flautas que los PAMES construyen con alas de murciélago, eso se está perdiendo, ¿no? Pero bueno, vemos esta dimensión de lo que son los chichimecas en este contexto, así que esta imagen ya vemos que tiene un sentido. Nosotros a partir de esta información pues lo hemos trascendido, hemos encontrado luz acerca de lo que son estas culturas chichimecas. También es interesante esta lectura que es la que se quedó prácticamente, la que se impuso. Chichimeca es el nombre genérico de lo que los mexicas daban a conjuntos de pueblos indígenas que habitaban en el norte de México, lo que desde 1941 y todo este proceso de institución y de educación y demás se conoció ya como Aidoamérica. Más arriba encontraríamos nosotros el lugar, oasisamérica. Entonces, ese tipo de clasificaciones están caducas, son inapropiadas, inadecuadas y no respetan la dignidad cultural de estos pueblos. En fin. Los españoles después de la conquista de México, Tenochtitlán, nunca se imaginaron que tardarían más de dos siglos en conquistar todo el norte de México. Más de dos siglos. Dos siglos. No que eran una bola de salvajes, sí, porque eran muy bravos, este... O por qué costó tanto trabajo este proceso. Bueno, pues lo vamos a ver a través de nuestras siguientes emisiones donde vamos a encontrar este flujo, este bálsamo, esta historia que no nos... Sé que es muy difícil que se pueda acceder. Y pues bueno, el agradecimiento al maestro León Portilla, que él hizo un libro que se llama Francisco Tenamastle, el primer guerrillero de América. Vamos a tener oportunidad de dedicarle toda una hora a este personaje, a este héroe de México que está olvidado. Aunque bueno, lo vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Los chichimecas extendían del norte desde Querétaro hasta Saltillo, Guadalajara hasta San Luis Potosí. Vienen comunidades de alimentación fija, por lo que constantemente entraban en conflicto con otros grupos, principalmente a causa de los alimentos. Esto es una de las referencias que nos dan también. Generalmente tenían caciques, que eran el guerrero más valiente de la tribu, y no tenían dioses relacionados con la fertilidad como las...